Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a aprender es cómo integrar Suite Alert 2 en nuestro proyecto de Angular 12. ¿De qué se trata? En este caso vamos a integrar mensaje emergente, por ejemplo cuando yo quiera hacer clic en un botón de mi proyecto, que aparezca un mensaje de confirmación o un mensaje de error. Bueno, para eso ya hay páginas que nos ofrecen esa herramienta, por ejemplo, Suite Alert 2. Van a escribir Suite Alert 2, van a presionar en buscar, van a buscar aquí la página oficial, suitealert.githoc.io, así que hacemos clic, perfecto. Bueno, ¿esto de qué se trata? Más que todo se trata de esta página es que nosotros vimos ya de Script en la parte del principio del curso y por ejemplo ustedes para mostrar un alert, se acuerda un alert y escribir lo que ustedes quieran, se mostraría algo así. Un mensaje aquí arriba, que aparece ahí arriba, emergente. Sí, un mensaje así, pero voy a decir esto es muy básico. Bueno, versus Suite Alert 2 que ya tiene los mensajes prediseñados. Miren la diferencia, ¿vieron el mensaje con JavaScript? Ahora miren el mensaje con Suite Alert 2, ¿sí? Hacemos clic y miren cómo aparece este mensaje ya mucho más bonito con el tilde y todo y un botón para decir OK. ¿Sí? Miren la diferencia, ¿no? de un mensaje. ¿Cuál le entendería mejor el usuario? Así que vamos a intentar integrar Suite Alert 2 a nuestro proyecto de Angular 2. Para esto, siempre que quieran utilizar una herramienta nueva, vayan a la parte de instalación. Por ejemplo, siempre hay una parte de instalación o te indica los pasos de uso. Vamos a la parte de uso. En la parte de uso ustedes van a ver aquí, download e install. Ustedes como están trabajando con Angular 12 e integramos el Angular clic tienen acceso al npm, al comando npm por el cual se generan las cosas en Angular. Bien, aquí miren para integrar Suite Alert 2 van a poner npm install Suite Alert 2, ¿bien? Ahí una de las maneras es esta. Copiando este comando en nuestro proyecto en Angular. Pero la otra es por el cdn. Es a través de un enlace de script que lo agregas al proyecto y nada más. Nosotros vamos a hacer esto mediante la instalación, el npm. Busquen el npm. Vamos a copiar, nos vamos a nuestro proyecto en Angular. Por ejemplo, acá yo tengo mi proyecto en Angular que veníamos trabajando o el proyecto que tenga. Yo en mi caso acá está corriendo el proyecto, por eso dice compilación exitosa. Está corriendo, para que vean, aquí está corriendo el proyecto. Bien, yo aquí voy a abrir, donde dice más, voy a abrir una nueva terminal. En este caso ahí tenemos una nueva terminal y solamente vamos a copiar. Si vamos a copiar aquí, lo que hemos de la página, lo que hemos traído a la página. Primero voy a poner clear, para que se limpie. Voy a hacer control v y vamos a pegar. En este caso vamos a poner menos 6, menos menos sabe, si en inglés. Vamos a hacer enter y solamente esperamos un poco. Esto va a demorar, depende de la internet que tengan. Pero lo que estamos haciendo es descargar e integrar Swill Alert 2 a nuestro proyecto de Angular 12. Si todo va bien, aquí se va a instalar y va a aparecer la versión y todo. Bien, ahí está. Perfecto. Miren, aquí abajo dice la versión que tiene. Suite Alert 2 dice que está en la versión, bueno, 11.3. Y se instaló perfectamente. Ahora, ¿cómo sé que está integrado esto en mi proyecto? Ustedes como verán en su proyecto siempre van a tener el app, el asset y seguro aquí van a encontrar, no en el AngularJSON, sino aquí en el PacketJSON. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí en el PacketJSON ustedes pueden ver todo lo que está integrado en su proyecto. ¿Sí? En mi caso sería aquí, miren, Suite Alert 2. ¿Vieron? Cuando integran ustedes un framework de una página, ¿sí? Ya automáticamente en su proyecto va a aparecer aquí en el PacketJSON, ¿sí? La versión y todo. Es más, si tenían buptra, vieron acá está buptra y la versión que han instalado. Bien, todo lo que integren a su proyecto ya viene ahí en el PacketJSON, se configura automáticamente. Eso es solamente para mostrar que ya está en nuestro proyecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? En este caso es probar, por ejemplo, un mensaje así de bonito. Vamos aquí a la página de Suite Alert 2. Está bien, ya lo instalé en mi proyecto. Ahora vamos a la parte de acá de Sample, ¿sí? En Sample, ahí está. Tenemos varios ejemplos. Miren, si a vos te gusta, no sé, este mensaje, miren, cuando yo presiono aquí Tree es probar. Vamos a probar. Aparece un mensaje con un cartel y un botón. Si te gusta este mensaje, puedes utilizar este otro que aparece con el signo de interrogación y otros mensajes, ¿sí? Aparecen un montón. Así que ustedes miren este con el de error, ¿sí? Eso es lo que nos ofrece. O sea, ya podemos usar todo esto que ya viene, ¿sí? Miren ahí con todo este texto. Viene aquí estos botones con ícono y todo. Bien. Entonces aquí tienen varias oportunidades, miren, para guardar, no guardar, cancelar. Ya viene como que el mensaje ya prediseñado. Solamente basta con usarlo. Por ejemplo, vamos a hacer un primer uso. Yo me voy aquí a mi componente. Voy al componente que yo quiera porque ya está integrado en todo mi proyecto. Así que yo me voy a ir aquí al home. Me voy a ir a la parte solamente en este caso del home, el ts, del componente, el ts. Voy a probarlo ahí por el momento. Luego vamos a hacer otro video explicando ya más o menos en botones. Bien. Miren, yo me voy aquí a mi componente. Acuérdense que un componente sí es una página, un pedacito de una página que ya tiene con un constructor y un ngonili. Usted es seguro el que ustedes tienen. Capaz que no tenga nada de código. Así que no se asusten con este código. Lo dejan ahí tal cual, ¿sí? Lo omiten, hagan de cuenta. Bueno, yo voy a hacer. Apenas se inicia la página me gustaría mostrar un mensaje bonito. Para eso voy y me copio aquí. Miren, tenemos los ejemplos aquí abajo. Voy a copiar, copiar capaz que te guste, no sé, veamos alguno. O el primero, el que apareció ahí bonito, ¿sí? Para eso solamente basta con copiar el código que tienen ahí, ¿sí? O del cualquiera, el que le guste a ustedes. No sé cuál nos gusta. Vamos a elegir alguno para probar. Ahora, si le sale aquí, tiene que salirnos a nosotros. Miren este mensaje que está bueno ahí. La parte superior derecha. Este voy a copiar, ¿sí? Copian el código, clic derecho, copiar. Se van a su proyecto y aquí en el ngoninit, en mi caso lo voy a probar ahí. Voy solamente a pegar, ¿perfecto? Aquí le va a aparecer error porque dice, mira, este swall no existe, ¿sí? No existe mi proyecto. Pero ustedes para integrarlo van a presionar. Luego de la L, si sería luego de la L aquí, vamos a presionar un control espacio. Al presionar el control espacio ahí va a aparecer swall. Ahí te dice, mira, ya ahí va a decir, viene de swall alert 2. ¿Por qué? Porque recién lo instalamos. Así que aquí no lo reconoce así de antemano. Por lo tanto, presionen ahí, escriban, bueno, swall, control espacio y ahí aparece, swall. Hacen enter y se va a aparecer de color verde. ¿Cómo sé que se ha importado a mi proyecto? Aquí, en este caso a mi componente. Ahí dice import swall, se llama, viene de swall alert 2. Perfecto. Entonces, cuando se lance esta página en el engine init, tendría que aparecer este mensaje bonito que luego vamos a aprender cómo se modifica y todo. Vamos a guardar. Vamos a ver la página, ¿sí? Cuando se renderice, o sea, cuando se vuelva a cargar. Ahí se va a cargar. Ahí está. Aparece el mensaje. De esa manera yo me doy cuenta, che, mira, ya puedo utilizar los mensajes que ya vienen de swall alert 2. En el siguiente video vamos a ver cómo configurar algunos de estos mensajes y ponerlos en botones, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Cuando el usuario haga clic, que aparezca un mensaje, ¿bien? En este caso era un video de cómo integrarlo y solamente cómo probarlo, en este caso por el momento, en el engine init para que vean que funciona correctamente. Copien el que quieran y pruébenlo. Sí, en el siguiente video vamos a ver las configuraciones. Qué significa cada una de estas propiedades.